Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro resumen semanal con las noticias globales más destacadas de la semana. Soy Alejandro Ramírez y estamos listos para viajar por el mundo a través de las noticias. Ante los rumores y la posibilidad de afrontar un juicio político tras acusaciones de parte de su ex abogado, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que los mercados financieros de su país se hundirían. El mandatario insistió en la buena salud de la economía en Estados Unidos, cuyo crecimiento en el segundo trimestre del año fue de una tasa anualizada del 4.1%, algo que atribuyó a sus políticas de regularización y recorte de impuestos. Los comentarios de Trump se dieron después de que su ex abogado, Michael Cohen, se declaró culpable ante un juez federal de Nueva York de varios delitos, reconociendo que fue el propio Trump quien le pidió que pagara a dos mujeres para comprar su silencio durante la campaña electoral. El presidente estadounidense ha reconocido estos pagos, pero ha negado que los fondos con que se realizaron provenieran de su campaña electoral. Como era de esperarse, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Hookaby Sanders, acuerpó al presidente asegurando que Donald Trump no ha hecho nada malo y que las acusaciones de su ex abogado, Michael Cohen, son infundadas. Actualmente se lleva a cabo una investigación contra la fundación que lleva el nombre del mandatario estadounidense y, como vimos anteriormente, Cohen se declaró culpable de ocho cargos federales, alegando que actuó siempre bajo las órdenes de Trump cuando era presidente. En rueda de prensa, Hookaby Sanders dijo que no entraría en detalles sobre este tema debido a que el mandatario ya se ha expresado en diferentes oportunidades al respecto. Analistas aseguran que las sentencias a dos ex colaboradores cercanos al presidente Trump por diversos delitos revelan la corrupción en el entorno del mandatario. Sin embargo, las acciones legales contra ambos no necesariamente tendrían un impacto directo contra el presidente. El ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de fraude bancario, fraude fiscal y violación de la ley de financiamiento de campañas electorales. El señor Cohen se declaró culpable de dos acusaciones de financiamiento de campaña, una de haber causado contribución empresarial ilegal y una segunda de haber personalmente hecho una contribución personal excesiva, ambas con el intento de influenciar las elecciones de 2016. Además, Cohen admitió haber pagado a dos mujeres cuyas declaraciones habrían podido tener un efecto negativo en la campaña del candidato Trump. Entretanto, Paul Manafort, otro asesor de Trump, fue declarado culpable de ocho de dieciocho acusaciones. Analistas piensan que los dos casos dan nueva legitimidad a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las últimas elecciones presidenciales. La investigación de Mueller ha descubierto la pudrición en el núcleo del círculo de Trump y a pesar de que esta condena es respecto a la participación de Manafort antes de Trump, demuestra la clase de actividades y personas que estaban en el corazón de la campaña de Trump. El presidente Trump dijo que la condena de Manafort no demuestra ninguna colusión entre su campaña y Rusia. Pero los analistas notan que el segundo juicio de Manafort en septiembre se enfocará en sus servicios de cabildeo para los rusos en Ucraina y que Manafort fue una de las personas que encontraron a la abogada rusa para obtener informaciones perjudiciales sobre Hillary Clinton, la rival de Trump. Es verdad que obtener suciedades sobre otro candidato es una parte normal de la política, pero obtener suciedades de una potencia extranjera enemiga no es una parte normal de la política y eso sería claramente ilegal y sugeriría que Trump podría estar en deuda con Rusia por haberle dado información sobre la campaña de Clinton y haber ayudado a su elección. Los analistas están de acuerdo en que las últimas revelaciones de corrupción de estos cercanos asesores de Trump no podrían llevar efectos inmediatos en sus seguidores, pero la presión creciente podría cambiar la idea de bastantes electores y eso podría ser más difícil la reelección de Trump. Además, como sostienen los analistas, Cohen y posiblemente Manafort empezarán a cooperar con los fiscales y podría haber nuevas revelaciones. Eso podría acelerar la investigación de Mueller. Jacob Poluzzi, voz de América, Washington. En otro tema, el Papa Francisco condenó en una carta dirigida, cito, al pueblo de Dios, las atrocidades cometidas contra más de mil niños por sacerdotes del estado de Pensilvania en los Estados Unidos. Recientemente se dio a conocer un informe que detallaba lo vivido por al menos mil personas que fueron víctimas de abusos sexuales, de poder y de conciencia perpetrados por sacerdotes durante casi 70 años, escribió el Papa en la carta difundida por el Vaticano. El Papa dijo que aunque no puedan decir que la mayoría de los casos pertenecen al pasado, pueden constatar que las heridas inflingidas no van a desaparecer nunca, lo que los obliga a condenar con fuerza esas atrocidades. Francisco también hizo un llamado a la comunidad católica a movilizarse para denunciar todo aquello que pone en peligro la integridad de cualquier persona. Por cierto que luego de todos los últimos escándalos de abusos sexuales y pederastria por parte de sacerdotes en Chile y Estados Unidos, el Papa Francisco se reunirá en Dublín este fin de semana con un grupo de víctimas de abusos por parte del clero. La reunión tiene lugar durante su viaje para participar en el encuentro mundial de la familia. También en Irlanda decenas de curas abusaron de menores y la jerarquía católica encubrió sistemáticamente las denuncias para eludir el escándalo entre 1975 y 2004. El Papa Francisco también se detendrá a rezar por las víctimas durante su visita a la Catedral de Dublín ante la vela que fue colocada en ese templo para recordarlas. El asesino de John Lennon, Mark David Chapman, solicitó por décima vez a las autoridades penitenciarias de Nueva York que le concedan la libertad condicional. Chapman, de 63 años, mató a tiros en el año 1980 al exmiembro de la banda The Beatles a las puertas de su residencia en el edificio Dakota de la Gran Manzana y por ese crimen fue condenado a un mínimo de 20 años y un máximo de cadena perpetua. El asesino sigue recluido en la prisión de alta seguridad de Nueva York desde donde comenzó a enviar sus peticiones a la Junta de Libertad Condicional del Estado una vez que cumplió 20 años entre rejas en el año 2000, pero en las últimas nueve audiencias no ha tenido éxito. El gobierno venezolano intenta mitigar los estragos de la muy deteriorada economía del país y a partir de esta semana se le quitaron cinco ceros al devaluado Bolívar. Hacemos una escala en nuestro viaje y volvemos con esta información. El gobierno venezolano ajustó el tipo de cambio del Bolívar soberano de 2.49 a 60, con lo que el precio del dólar estadounidense se incrementó 24 veces. La crisis económica en el país continúa forzando a miles de venezolanos a dejar su país, por lo que las naciones vecinas endurecen los requisitos para el ingreso de ciudadanos. Continuamos así con Es Noticia Mundo. El lunes se implementó en Venezuela el nuevo cono monetario, le quita cinco ceros al Bolívar devaluado, una medida que según analistas disparará la situación catastrófica de la economía venezolana. El reporte es de nuestra cadena aliada NTN24. Confusión e incertidumbre son las dos palabras que podrían definir la sensación de los venezolanos ante la entrada en operación de la reconversión monetaria y el paquete económico propuesto por el régimen de Nicolás Maduro. No sabemos qué va a pasar el martes, la gente está gastando lo poco que tiene para tratar de llenar la alacena, que le dure lo más que pueda, sin saber que en lo que se vence la alacena, bueno, qué va a pasar. No lo comprendo, yo soy comerciante y realmente estoy angustiada y no lo comprendo, como pequeña comerciante me siento quebrada ya. En las calles las personas tratan de conseguir alimentos en medio del desconocimiento por lo que pueda pasar. No lo entendemos mucho, sino sabemos lo que se anunció por televisión, por el mismo presidente y esperamos ver cómo se va a desarrollar en la práctica todos esos cambios. Y es que el aguante de los venezolanos está llegando a un punto crítico. Creo que no va a ser fácil porque ya vamos a ver con aumento de sueldo y eso implica, me imagino aumento de los productos, pero esperamos que no sea así, porque si es así no es de utilidad. Para algunos economistas, el conjunto de medidas tienen poca probabilidad de éxito. La idea de tener un nuevo sistema de precios anclados a la criptomoneda gubernamental Petro genera grandes dudas. Petro básicamente es un artificio, un esperpento. ¿Tú sabes cuál es el impacto sobre el flujo de caja de las empresas para pagar impuestos mayores y además diarios? Es decir, tú estás poniendo a las empresas en una situación desesperante, catastrófica en términos de flujo de caja. Con cada anuncio se desvanecen las esperanzas de cambio. Tú le puedes creer a un gobierno que dijo que iba a pagar la deuda y no la pagó, que iba a generar electricidad y no genera, que él da libertad de precios y después solamente preso a los políticos. Es decir, no hay credibilidad en ese gobierno. La situación es tan difícil en Venezuela que en algunos estados como Vargas las personas están recurriendo al trueque o intercambio de productos como forma de adquirir los elementos de la cesta básica que son difíciles de conseguir, bien sea por su excesivo precio o la ausencia en los establecimientos comerciales. Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, aseguró que las medidas tomadas por el gobierno de Venezuela van a empeorar la vida de los venezolanos. El vicemandatario hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que permita la ayuda internacional. Pence afirmó que el régimen venezolano ha llevado a un país que alguna vez fue próspera a la ruina económica y la crisis humanitaria. La Secretaría de Inclusión de Ecuador informó que habilitaron ocho centros temporales de tránsito para recibir a los inmigrantes venezolanos que llegan diariamente a la frontera del país andino. Estos refugios no son espacios de albergue ilimitado. Las autoridades migratorias ayudarán a los inmigrantes, pero también velarán por el cumplimiento de las normas de la ciudad. El gobierno de Ecuador, al igual que Perú, decidió exigir pasaporte a los inmigrantes venezolanos que pretenden cruzar la frontera. La decisión tiene el objetivo de contabilizar el número de venezolanos para garantizarles sus derechos y facilitarles visas de trabajo. El canciller de Ecuador, José Valencia, anunció que su país se retira del Sistema de Integración Comercial Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, fundado en 2004 por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, para enfrentar las políticas de Estados Unidos mediante la cooperación sur-sur. El gobierno de Ecuador mantiene una posición de principios, suya propia, no alineada con ningún grupo en particular en la propuesta de que los problemas de los venezolanos sean solo resueltos entre ellos, pero siempre en un marco democrático. Para reforzar esta posición, Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la ALBA, pero que tampoco se integrará a otros grupos de Estados que no propicien soluciones constructivas sin exclusión alguna. El gobierno de Ecuador señaló que está frustrado por la falta de voluntad del gobierno venezolano para solucionar la crisis económica y política que atraviesa ese país. Valencia destaca que la masiva migración venezolana es un problema que no solo puede ser encarado por un país y que exige una respuesta de todas las naciones de la región, por lo que se convocó una reunión para el 17 y 18 de septiembre para buscar una solución urgente. La Dirección General de Migración Colombiana rechazó las acciones de sus países vecinos, Ecuador y Perú, sobre los cambios a las políticas migratorias hacia los venezolanos que quieran entrar a esos países. La exigencia de un pasaporte con por lo menos seis meses de vigencia afectaría a los cerca de 1.600 ciudadanos que, según las estadísticas, diariamente cruzan las diferentes fronteras y utilizan la tarjeta migratoria porque no cuentan con el pasaporte. Christian Truger, el director de Migración Colombiano, busca definir una única y conjunta política de migración para poder tenderle una mano al pueblo venezolano y, advirtiendo sobre el riesgo de un aumento de migración irregular, tras la exigencia del pasaporte a partir del 28 de agosto, las siguientes fueron sus declaraciones. El proceso de control en Colombia y en Ecuador, sino que con un solo proceso y compartiendo la información, podamos igualmente mejorar esos tiempos. No hacer dos procesos, sino uno solo. Esto claramente va a ayudar a esa población que no tiene ningún sentido que se nos queden muchas horas ahí. El clima es muy complejo. Llegan en unas situaciones de salud y de integridad muy difíciles. Entonces, en la medida en que les podamos ayudar, facilitando esos procedimientos de manera conjunta, estoy seguro que lo van a agradecer a esas personas que hoy más que nunca necesitan, digamos, de nuestra ayuda. Y tras cuerdos palos, también en Venezuela un terremoto sacudió al país. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico fue de magnitud 7.3 en la escala Richter, mientras que Fumbicis, el ente encargado del registro de sismos en Venezuela, reportó una magnitud de 6.9. El sismo tuvo su epicentro a 23 kilómetros al sureste de la localidad de Irapa, entre los estados Sucre y Munagas. Sin embargo, fue percibido en todo el país y también en zonas de Colombia y Trinidad y Tobago. Los expertos advirtieron de la alta probabilidad de réplicas y a menos de 20 horas se sintió un nuevo sismo de magnitud 5.8 muy cerca de la zona en la que se registró el terremoto. No se reportaron víctimas, sin embargo, los venezolanos permanecen en alerta debido a que varias estructuras sufrieron daños. Finalmente, el Congreso Argentino aprobó el allanamiento del apartamento de la expresidenta argentina Cristina Fernández. Esta información está incluida en nuestro siguiente bloque. Volvemos tras una breve pausa. Parientes separados tras la guerra entre las Coreas pudieron reunirse esta semana en territorio norcoreano. En España, un incendio provocado quemó al menos 26 vehículos y finalmente se realizó el allanamiento en la residencia de la expresidenta argentina Cristina Fernández. Continuamos. Decenas de ancianos surcoreanos vistiendo sus mejores galas entraron el lunes en Corea del Norte para reunirse con parientes por primera vez desde que la península y sus familias quedaron separadas por la guerra hace casi siete décadas. Desde el lunes hasta el miércoles de esta semana, los abuelos pasaron al menos 11 horas con sus familiares del norte. La guerra de Corea entre 1950 y 1953 separó a millones de personas. Este permiso para llevar a cabo las reuniones de familias divididas desde la contienda bélica, la primera en tres años, se decidió a raíz de la distensión registrada en la península desde el comienzo de este año. Analistas señalan que las tarifas aduaneras impuestas a los bienes importados de China, Europa y otras partes del mundo podrían perjudicar a los consumidores y pequeñas empresas estadounidenses, ya que en la economía global actual la mayoría de los fabricantes importan componentes para fabricar un producto final. Los aranceles impuestos por la administración Trump a los componentes chinos de televisión ha obligado a la única empresa estadounidense de ensamblaje de televisores a cerrar su planta. Element Electronics, en el condado de Fairfield, Carolina del Sur, ha anunciado que cerrará en dos meses y despedirá a 126 de sus 136 empleados. Es irónico que una política cuyo propósito es ayudar a los fabricantes estadounidenses, los primeros despedidos en cualquier parte del país, se realicen en el condado de Fairfield, en una planta que es una fábrica de televisores de fabricación estadounidense. Los analistas dicen que las pequeñas empresas, como la fábrica de televisores de Carolina del Sur, son vulnerables a los aranceles porque a menudo importan piezas para sus productos de países extranjeros. Los países ya no fabrican bienes, hacen piezas de bienes y luego importan otros bienes. Ahora estamos tomando tijeras y cortando todas esas conexiones. China impuso aranceles de importación del 25% sobre los bienes de Estados Unidos por valor de 34 mil millones de dólares, incluida la soja. China es el mercado más grande para la soja de Estados Unidos. La administración Trump dice que proporcionará hasta 12 mil millones en ayuda de emergencia para los agricultores afectados por la guerra comercial. Pero algunos analistas dicen que esto no los ayudará en el largo plazo. El problema para los agricultores estadounidenses se verá exacerbado en pero si China traslada gran parte de sus compras a Brasil, Argentina y otros lugares del mundo para comprar soja. Por ahora, el crecimiento económico de Estados Unidos está creando nuevos empleos y la tasa de desempleo ha caído por debajo del 4%, la más baja en casi 20 años, a pesar de que los salarios no están creciendo al mismo ritmo. Tony Cano, Voz de América. Unos 26 vehículos ardieron la madrugada del viernes en las Islas Canarias en España. Las imágenes muestran un pavoroso incendio que puso en alerta a las autoridades. Dos personas resultaron heridas. La policía investiga las causas del incidente que se presume en inicio fue provocado. Autoridades de seguridad ciudadana lo han calificado como un atentado. Y en Argentina, como mencionamos anteriormente, la Policía Federal ejecutó el allanamiento a una de las tres residencias de la expresidenta Cristina Fernández. La acción judicial es parte del caso llamado Cuadernos de las Coimas. El Senado aprobó por unanimidad lo que incluyó el voto de la expresidenta Fernández que se lleven a cabo los allanamientos a las propiedades de la actual senadora. En la más reciente audiencia, la expresidenta se declaró inocente, pero la investigación continúa y aunque por los fueros de su cargo no puede ser detenida ni ser afectada por interceptación de comunicaciones, sí puede ser citada, acusada y procesada por una causa judicial. La orden de allanamiento la dio el juez Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos de la supuesta corrupción en los que el ex chofer del asistente de la expresidenta tomó nota de al menos 79 reuniones donde se concretó la presunta entrega de coimas. Ya se habían hecho varios allanamientos en el edificio, pero no en el apartamento de Cristina Fernández porque se necesitaba la autorización del Senado. Continuamos en la región, pues el presidente colombiano Iván Duque declaró que impulsará la pena de cadena perpetua como castigo por delitos cometidos contra menores de edad. Yo respeto, como lo he dicho, y lo respeto además con solemnidad las decisiones judiciales y no me voy a enfrascar en una crítica en ninguna decisión, pero sí creo que el mensaje al país tiene que ser claro. Nosotros como nación tenemos la obligación de sacar adelante la mayor sanción posible y si de ese es el camino, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en todo el territorio nacional. No queremos seguir viendo esos abusos y en defensa del artículo 44 de la Constitución Nacional que se refiere a los derechos de los niños y los pone por encima de los de todos los ciudadanos, tenemos que darles a ellos la protección y la protección también implica la más alta sanción posible a cualquiera que atente contra esos derechos, contra su intimidad y contra su integridad. Estos fueron los principales acontecimientos alrededor del mundo. Gracias por viajar con nosotros a través de las noticias. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos la próxima semana. Alejandro Ramírez cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.